Hey, ¿qué pasa peña? El otro día llegó a mis oídos que andaba por ahí un rarísimo y comprometido documental realizado por la Disney y que trataba el tema de los ovnis. En el artículo que leí hacían mucho hincapié en las conexiones del gobierno de los Estados Unidos con la compañía del ratón. También mencionaban que fruto de esa alianza habían filtrado imágenes reales de naves espaciales en ese trabajo, ofreciéndonos información clasificada a exclusiva. Por desgracia para el mundo, ese revelador documento solo se emitió en una ocasión, en unos pocos estados de los Estados Unidos, y sin que antes se hubiese dado ningún tipo de promoción o aviso. Por lo tanto, nadie lo grabó, así que está perdido y se trata de un los media. Vale, decidme, si escucháis esta historia, ¿no querríais saber más? ¿No os gustaría ver, aunque sea solo un poquito de ese metraje, unos minutitos, una escena? Pues no hace falta que lo sigáis deseando porque, oh, lo estáis viendo. Pam, así, sin vaselina, directo a vuestras retinas. Me lo encontré íntegro en una página random de esas de oscura procedencia. Y aquí viene lo bueno. En este vídeo no solo os voy a hablar de los secretos que esconden en sus intensísimos 40 minutos de verdades como puños, sino que aparte os voy a contar una historia sobre desinformación, engaños a la opinión pública y el gobierno de los Estados Unidos. Todo un cóctel explosivo. Empecemos por el principio. Bueno, más tarde descubriremos que no es el principio, pero ya llegaremos a eso. El 27 de febrero de 1995, sin previo aviso, la Disney emite el documental donde afirma que los ovnis vienen de otro planeta. Su título es Alien Encounter, Encuentros Alienígenas. Y no tiene ni un instante de animación, por si os hacíais la pregunta. La transmisión pasa medio desapercibida, pero dentro del mundo de la ufología surge toda una leyenda urbana sobre su contenido. Y ciertamente, durante casi una década, hasta que alguien ya en la época de internet la compartió, era simplemente un cuento. Supongo que queréis saber qué hay dentro. Bien, el reportaje arranca con el actor Robert Urich, conocido por... ¿Kill Dozer? Próximamente habrá un vídeo en el canal sobre todo esto, vais a flipar. En fin, seguimos con esta historia. Este señor dice estar en unas instalaciones militares de alto secreto. Vamos, tengo mi credulidad por las nubes. Y nos comenta que le han rolado unos vídeos esclarecedores que van a poner sobre la mesa las evidencias definitivas y bueno, bla 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 bla, y pasa a ponerlas. Y qué deciros, porque arranca fuertecito hablando sobre unos supuestos avistamientos en Ciudad de México durante la fiesta nacional en 1992. Eso ocurrió delante de miles de personas. Y atentos a este detalle porque hablará de casos más antiguos, pero también aquí menciona que si nos visitan, esta sería la primera parada por ser el área metropolitana más poblada del mundo. Y mirad, aquí veis el supuesto UFO. Al rato de ahí nos pasa a enseñarnos una cafetera que vuela. ¿Electrodomésticos inteligentes? No lo sé. Y ese avistamiento conecta con uno de mis favoritos. Oh my god. Si tras este os quedan dudas, estáis mal de la chola. Ahí está, justo ahí. Oh my god. Oh my god. ¿Qué pasó? ¿Qué tanto humo nos ha dejado ver? Pues no os preocupéis, que aquí tenéis más. Y el tipo acto seguido se pregunta cómo es posible que esto no sea portada de todos los periódicos. Sí, claro, ¿por qué no? Luego, este mismo, con más pintas que nunca de monaguillo trasnochado, me lee un pasaje de la Biblia sobre carros voladores, que por descontado es otra pista más. Aquí es donde se cae el argumento de que llegaron por primera vez a Ciudad de México en sus vacaciones intergalácticas. Y termina de tirar toda esa hipótesis por tierra cuando cuenta que es posible que llegaron en 1945, cuando se lanzó la primera bomba nuclear. Eso activó su instinto arácnido y se vinieron a ver qué pasaba. Con tan mala suerte que tuvieron un accidente en Roswell. Me vais a decir que eso no encaja bien. Bueno, realmente encaja poco, hay otra teoría. Todas estas ilusiones ópticas espaciales surgieron a partir de 1947, cuando la Guerra Fría estaba dando su pistoletazo de salida. Durante la Segunda Guerra se vio el potencial de los aviones en combate, y el caso Roswell sirvió para que los estadounidenses se preocupasen por su cielo y por tener la manera de vigilarlo. Todo esto sin levantar demasiado la liebre ante los rivales. Pero volviendo con el Lost Media. Luego hace algo muy inteligente. Muestra imágenes de prototipos del ejército bastante similares a lo que entendían en esa época que era un platillo volante. Pero lo que enseña es torpe, inútil y sin ninguna capacidad de vuelo. Cuando realmente sí que tenían máquinas similares que funcionaban a la perfección. Os podéis imaginar por qué cuentan este cuento. Aunque si no lo adivinas no pasa nada, que luego lo voy a desarrollar más. Uff, solo dura 40 minutos, pero os garantizo que pasan muchas cosas. En la parte final del docus se centran en el tema de las abducciones. Tan de moda en los años 90, época en la que se retransmitió este reportaje. De hecho, hace un par de meses estuvimos hablando en varias ocasiones sobre cine inspirado en el tema de secuestros espaciales. Algo que, por cierto, ha caído en desuso, según la gente iba teniendo la posibilidad de instalar cámaras de seguridad en sus casas. Qué cosa tan curiosa, ¿eh? ¿Por qué será? ¿Y qué me resultó sorprendente también? Pues que en una búsqueda menos exhaustiva, di con el documental que ya había localizado por ahí en plan, wow, doblado al castellano y con el logo de la televisión española. ¿Cómo os quedáis? Yo con cara de pelotazo. Algo pintaba mal en este cuento. Ni tenemos información desclasificada, ni siquiera el doku es una Lost Media. Si en algún momento se retransmitió por una cadena nacional como puede ser televisión española es porque tenían copias a la venda. ¿Y a qué me lleva esto? A lo de siempre. La supuesta comunidad de ufólogos e expertos haciendo ruido con nada. Así que seguí basureando en internet a ver qué más sacaba para contaros algo y encontré la clave. ¿Sabéis qué se esconde detrás de esto? Que ese mismo 1995, el año en el que se estrenó el doku en Disney World, se inauguró un nuevo parque temático llamado Extra-Terroristial Alien Encounter. Sí, prácticamente igual que el título de la cinta, que era Alien Encounter. Es decir, todavía ha sido una artimaña publicitaria para llamar la atención sobre el público. De hecho, en los dos últimos minutos del reportaje tenemos al presentador haciendo una promo de la nueva atracción. Claro, la versión que corre por la red y la que emitió televisión española, por supuesto, tienen esa parte cortada. Haciendo que haya una diferencia entre los archivos de tres minutos, que yo al principio me dije oh, Dios mío, mira, tengo los cortes que decidieron no compartir, así que tengo el bruto y después el humo. Ya sabéis qué tipo de humo de siempre. Y es que lo que faltaba era la promo de la Disney, que hacía ver que todo es una simple campaña publicitaria. Y como cierre a todo este sin sentido, me llamó mucho la atención que dan a que los extraterrestres no se presenten. Si no lo hacen es porque los seres humanos se verían desbordados por el choque cultural y perderíamos nuestra identidad. Hay que reconocer que siempre tienen un argumentazo para justificar la presencia de estos seres en la sombra. Seguramente alguien se esté preguntando, ¿qué cosa tan absurda? ¿Para qué hacer esto? Bueno, aunque os parezca algo surrealista, este tipo de proyectos eran pagados por el gobierno. ¿Por qué? Y aquí se pone retorcido el asunto. El tema es que algunas agencias gubernamentales tipo CIA veían esta estrategia muy útil para ocultar la existencia de prototipos secretos, como por ejemplo el Oscart, un avión de reconocimiento capaz de alcanzar tres veces la velocidad del sonido, aunque sobre todo se hacía por los de tipo SHIELD. Diseñados para ser indetectables y tienen todos una característica en común, los diseños raros. Al lanzar rumores sobre naves espaciales era más probable que la gente hablase de eso que de sus inventos. Y así se explica que en el doku salgan máquinas voladoras demasiado primitivas. Así es más fácil interiorizar la idea de que eso que viene en el espacio no es un avión espía sino un ovni. No sé si eso era lo que teníais en la cabeza cuando hablamos antes de estos trastos voladores. Y respecto a este cuento, algo que creo que es digno de señalar es que esta tal vez fue la primera de muchas veces que el gobierno de los estates jugó la baza de ponerse del lado de los conspiranoicos. Que no la última porque a principios de los 70 Robert Coleman, ex portavoz del libro azul, ofreció a una cadena de televisión 245 metros de películas sobre un aterrizaje ovni. Al final, la oferta no se materializó. En 1983 HBO recibió una oferta similar y también ocurrió lo mismo. Y no sé si recordaréis que también durante el encierro, hace no mucho, en el 2020, mientras se estaba dando el temita del carnet de movilidad, ya sabéis a lo que me refiero, y se estaban produciendo recortes de libertades y creando ciudadanos de primera y de segunda, justamente entonces, el gobierno yankee decidió desclasificar un montón de vídeos sobre ufos. Y así hacer durante un rato que la peña mirase en otra dirección. Aparte del motivo económico y promocional, hay otra causa real de por qué la Disney decidió meterse en esta loca aventura. Y aquí la anécdota se pone picante en serio. Pero para entenderlo bien os voy a dar unos pocos antecedentes. Desde los años 50 del siglo XX, Disney había estado teniendo contactos con el gobierno de los estates para preparar distintas campañas que influyeran sobre la opinión pública a cambio de dinero. Hace un tiempo ya dediqué un vídeo a la propaganda de la Disney donde hablamos sobre cómo durante la guerra lanzó mensajes anti-alemanes y después se dedicó a hacer animaciones enfocadas a su población con el objetivo de convencerles de que su modelo estaba mejor que el del resto. Bueno, pues aquí tenemos otro brazo más de esta historia sobre manipulación de masas, solo que enfocado al tema de los presupuestos. Y había alguien que ya estaba esperando que esta frase la cerrase con enfocado a los aliens. No, no, no. A los presupuestos. Bueno, desarrollemos esto. Por un lado, al gobierno de los Estados Unidos le interesaba tener impacto sobre su propia opinión pública. En una época como en la Guerra Fría donde es importante conseguir dinerito y rápido. Por otro lado, para Disney también era importante conseguir la pasta para levantar su parque. Hace unos días, en el vídeo que saqué sobre cuando Disney se copiaba a sí mismo, mencioné cómo tras el fin de la Segunda Guerra Mundial el propio Walt pensó en diversificar su empresa y destinó muchos recursos y esfuerzos para hacer el parque de atracciones de sus sueños. El proyecto se levantó en el más absoluto secreto. Para que os hagáis una idea de lo que hablo, la compra del terreno sobre el que se situó el parque de atracciones en Florida fue comprado por lotes a nombre de empresas pantalla. Para que así nadie supiera que era Disney quien estaba detrás ni lo que se iba a montar ahí. De puertas hacia afuera, ninguna persona conocía el proyecto. Bueno, ninguna excepto el propio gobierno de los Estados Unidos, que ya había encontrado en Disney un aliado a la hora de hacer propaganda contra el tercer Reich. Así que confiaban en ellos y pensó que era buena idea trabajar con la compañía de animación para seguir enviando mensajes al público en época de paz. Además, Disney necesitaba un empujón. Bueno, pues todo esto se materializó en tres colabos en forma de documental animado de aproximadamente una hora. Sus títulos, por si os interesa conocerlo, son Men in Space, El hombre y la luna y Marte y el más allá. El primero de ellos con un SAR en pantalla de 42 millones de personas que sintonizaron para que les calentasen la cabeza con un eventual viaje espacial. Los otros dos van profundizando en posibles destinos, uno la luna, el otro Marte. Y honestamente, todos ellos son muy entretenidos. La CIA envió un hombre de confianza, para supervisar el contenido que se volcaba en esos reportajes animados. Y os va a sorprender mucho quién. El científico nazi Werner von Braun. Para quien no lo conozca, es el tipo que diseñó los misiles V2 que estuvieron atemorizando Londres. Imagino que conocéis esta historia, pero cuando los alemanes perdieron la guerra se dio una fuga de cerebros. En la peli Teléfono Rojo se subraya esa figura del científico reciclado. Sea como fuere, su tarea en Disney fue para ayudarles en el diseño de las naves que aparecen en los dibujos animados, y también se encargó de revisar el contenido. Para la administración de Eisenhower, estos episodios especiales de la compañía del ratón y que se transmitían en abierto por cadenas nacionales habían sido todo un éxito. Ya que consideraron que jugó un papel clave en la decisión de Estados Unidos de entrar finalmente en la carrera espacial. Y eso era mucho dinero. Así que como hacían buena simbiosis, el gobierno decidió repetir, pero tirando la casa por la ventana. La idea era ofrecer a Disney metraje real de ovnis para que hicieran un nuevo capítulo. En estas que un día aparecen por el estudio cuatro peces gordos de la CIA y del gobierno para tener una reunión urgente junto a Worth Kimball, uno de los nueve ancianos. Nombre que recibieron los pioneros que realmente levantaron la compañía. De todos ellos, Kimball era el más arriesgado. Está detrás de obras como Alicia en el País de las Maravillas o Dumbo. Ambas probablemente son de las que tengan los toques más surrealistas e ingeniosos de toda la franquicia. Y me diréis, ¿de dónde te has sacado esto? Bueno, pues toda esta historia se sabe porque el propio Kimball la ha contado en varias ocasiones. La última vez la podéis encontrar en un libro, el volumen 11 de Wild People. Pues en esa reunión le prometieron enseñarle imágenes de naves espaciales y le aconsejaron que fuese avanzando en el trabajo con la animación. Y eso hizo. Preparó el guión, en la que él mismo describe que había una espectacular escena en el Egipto clásico con naves espaciales y jeroglíficos. Y volvió a juntarse con sus promotores para que le facilitasen la cinta. En esa segunda reunión, el coronel Miranda de la base aérea Wright Patterson le dijo, tenemos todo tipo de películas que no se pueden mostrar. Es secreto. Y lo va a seguir siendo hasta que se pueda desmontar y analizar. Y luego añadió, imagina que las mostramos. Todo el mundo preguntaría a la fuerza aérea, ¿qué son esas cosas? Y si nos ponemos a responder a esa pregunta sin tener una respuesta, pues estaríamos en problemas. En palabras de Kimball, como no tenían forma de demostrar que eso no era un fraude, decidieron no entregarle los rollos de cinta. Le habían prometido 10 minutos de metraje que irían al final del reportaje y que serían la evidencia definitiva de que somos visitados por seres de otros planetas. Sin ese material, el resto del documental quedaba cojo y ya no tendría sentido. Poco a poco, el proyecto fue cayendo en el olvido y solo se tiene constancia de él por las declaraciones de Kimball. El animador asegura que el ejército tenía metraje real. Mucho metraje real, pero honestamente nunca lo vio, así que está hablando por hablar. Lo que sí que es un hecho, porque el tiempo lo ha demostrado, es que a la compañía Disney se le atragantó el no haber lanzado nunca su documental. Así que sabiendo la leyenda de Kimball y aprovechando que iba a estrenar su nueva atracción, decidió emitir el reportaje como de tapadillo, es decir, sin publi, y solo una vez porque se veía a leguas que la info que estaba dando era más falsa que los billetes de 12 dólares. El objetivo era generar un poco de revuelo. Por otro lado tenemos al Estado actuando como un titivitero, ya que ha creado un cuento con el que entretener a las masas y justificar sus gastos. Este es solo un ejemplo, aunque bastante surreal, de la intoxicación informativa que hacen las estructuras estatales sobre su ciudadanía. Nada nuevo bajo el sol. Y bueno, me marcho ahora a este otro sitio, lo estáis viendo en pantalla, que no se puede decir, para ver junto con quien le apetezca el documental, entre comillas, Los Media, que hizo Disney sobrevida en otros lados, y luego quedaré con los informáticos para ver cómo levantamos la web de la película. Tengo muchas ganas de que veáis lo que estamos haciendo. Lo dicho, nos vemos al otro lado. Soy las mentirijillas de la Disney, estás en la filmo y nos vemos en los vídeos.